La pelota ya estaba en el último tercio, fíjense la distancia que hay entre Valdés y el 9 de Instituto. La distancia que hay entre el central de Boca y el delantero de Instituto es una cosa impresionante. ¿Cómo lo marcás con tanta distancia, Valdés? Explícamelo. Hay algo cierto y es que vos no te lo podés pegar al tipo. ¿Por qué? Porque si te lo pegás, te agarra, te gira y cagaste. Ahora, si vos lo marcás a 2 metros, 3 metros que había ahí de distancia, tampoco es la solución. ¿La solución cuál es? Con la mano en la espalda, la distancia tiene que ser la de tu brazo, Valdés. O sea, yo no entiendo si el central de Boca no sabe esto. ¿Qué mierda sabe el central de Boca? Porque esto es lo más básico que dije en mi vida. Hay una pared, Valdés, evidentemente con lo lejos que estaba el rival no tuvo tiempo de hacer absolutamente nada. Además, el jugador de Instituto toca de primera y termina metiendo el gol.